Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy vamos a descubrir lo que es San José de Gracia de Acaponeta, Nayarit. Vamos a entrar en este recorrido, acompáñenos. Vamos caminando como siempre lo hacemos. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Yeah, but my next hangover I may not recover Cause this one feels like the end Cause last night's good time throwdown feels like the flu Yeah, and I've been handing out hugs to the porcelain idol Showing love all afternoon I should know better keeps coming to mind Yeah, I've reached a little more than I saw Man, it's growing up Iniciamos esta aventura aquí en la mera entrada de San José de Gracia de Acaponeta, Nayarit. De este lado, como podemos ver, allá donde se ven los camiones, es el crucero para entrar a Acaponeta. Por la misma carretera te vienes, ahí está el crucero, te vienes por la misma carretera, es esta que cruza aquí. Vienes y hay una desviación, esta que está aquí es para entrar directamente a San José de Gracia. Porque si te vas derecho llegas a Acaponeta, están casi juntos los dos Acaponeta y San José, pero en esta desviación, aquí en esta entras a San José, que es el camino que vas allá, que recorrimos hace ratito como usted lo vio en la intro. Así que vamos directamente a San José, acompáñenos. Aquí amigos, a la pura entrada de San José, aquí el huellito entrando a San José, aquí está la carretera, vean, aquí al lado derecho entrando, tenemos lo que es el campo de béisbol, que es este que vemos aquí. Tenemos este campo de béisbol y al mismo tiempo también funciona como campo de fútbol, porque están las porterías. Y allá hasta el final del campo tenemos una cancha de básquet, amigos. Esta viene siendo como la unidad deportiva de aquí de San José de Gracia, me imagino. Y aquí atrás, vean, está donde está el home, donde ahí se ponen a meter los home runes. Y este es el campo de béis de San José de Gracia, amigos, sigamos recorriéndolo. Ah, antes de irnos, de aquel lado, donde pueden ver aquel techo de aquel lado, es centro botanero. Al entrar de San José también se va a topar con muchos centros botaneros de diferente tipo, diferente nombre, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos descubriendo San José de Gracia. Tenemos este jardín de niños aquí, amigos, que nos acabamos de encontrar, vean, dice Jardín de Niños Venustiano Carranza. Este es el jardín de niños Venustiano Carranza. Por aquí pueden ver un poquito lo que hay adentro del jardín de niños. Podemos ver esbaladillas chicas, varios juegos, mesitas. Podemos ver que está bien acondicionado el jardín de niños, pero lamentablemente ahorita está un poco vacío, un poco descuidado, debido a la contingencia de que las clases se están tomando virtuales, amigos. Pero este es el jardín de niños, sigamos. Ahora sí, amigos, ya estamos en la Plaza Pública de San José de Gracia. La Plaza Pública, vean, está muy bonita la plaza, está muy grande, la verdad. Tiene muchos árboles alrededor, tiene muchas plantas ahí, mucha vegetación. Muy bonita está la Plaza Pública. Allá atrás tenemos lo que es el kiosco, amigos. Está rodeado por pinturas culturales de lo que representa San José de Gracia, amigos. Este kiosco, como lo es en todas las plazas, son tradiciones aquí en Nayarit. Y creo que en todo México, amigos, todas las plazas públicas, municipales que hay en todo el Estado de México, yo pienso que son tradición, porque en todas las plazas tienen su kiosco. Vamos a recorrer un poquito lo que es la plaza, a ver si nos encontramos la placa. De aquel lado tenemos lo que, vean, ustedes pueden ver todo lo que rodea de árboles, vegetación, vean. Está muy bonita la plaza, vamos a seguir recorriéndola a ver qué nos encontramos. Importante, espérense para que vean las pinturas que hay en el kiosco. Muy bonitas pinturas, vamos para allá. Ese son el tipo de vangas que tenemos aquí en la plaza, amigos. Son de puro concreto, ¿no? Son de puro concreto, de lo mismo que está hecha la plaza, amigos. Así tenemos varias bancas alrededor de la plaza. Para sentarte no va a faltar. Muy bonita plaza y vamos a ver las pinturas, que es lo que estamos esperando del kiosco, amigos. Vamos allá. Esta es la primera pintura que nos encontramos en el kiosco, amigos. Vean, como podemos ver, es una pintura ganadera. Podemos ver ahí el ganado de vacas, que eso es uno de los trabajos que más se dan. Me imagino aquí la cría de ganados en San José. Vamos por la siguiente. Tenemos esta otra pintura también, que es una flor. Y alrededor destacan varios venaditos pintados, chicos. Ustedes los alcanzan a ver ahí. Es una flor como en la quinta dimensión. Desde aquí mi compa Ángel, que los venaditos están como entrando a la quinta dimensión. Ustedes díganos qué es, qué le parece a usted las pinturas de aquí del kiosco de San José. Sigamos porque hay más. Esta es la pintura principal, me imagino, amigos, porque tenemos lo que es la iglesia. Y tenemos también lo que es una figura de santo. Su mismo nombre lo dice. San José de Gracias. Me imagino que esta es la figura que representa el significado de San José. Júzguelo usted mismo. Esta es la pintura principal. Está muy bonita. Vamos a seguir viendo las demás. Aquí tenemos otra pintura, amigos, que van rodeando alrededor todo el kiosco. La verdad, esta es mi favorita. La verdad, me gustó más. No sé por qué. Será porque parece un venado fusión ultra blue de Goku. Parece fusionado este venado, vean. Pero se ve muy bonito. Es un venado color morado, vean. Un súper venado. Un venado fusión 3, vean. Muy bonito. Con más venados alrededor. Lo que, no sé, me parece que tiene el venado un significado importante aquí en San José de Gracias. Porque, vean, más venaditos alrededor, igual que en la pintura de la flor. Pero, vean, esta es mi pintura favorita. Y vamos con la última. Esta es la última pintura, amigos. Como pueden ver, esto es lo principal. Algo de lo que caracteriza a San José. Este es la cosecha de camarón, amigos. Las granjas de camarón caracterizan a San José. Las granjas de camarón son muy conocidas aquí. Todos los que lleguemos aquí cerca de San José. Sabemos que San José es un pueblo con mucho camarón, amigos. Mucho de este producto. Una de sus principales fuentes económicas es esto. Aquí atrás de mí, amigos, tenemos la iglesia de San José. Como pueden ver, la iglesia de San José de Gracias. Está muy bonita. Está muy grande porque esta es la iglesia. Tiene tres campanas. Una en el medio, más grande. A las orillas tiene dos campanas más chicas. Aquí, como podemos ver. Pero lo que me resulta curioso es que se extiende para estos lados, amigos. Vean, hay como una especie de... Como de techito, como de tejabán. Que se extiende más para acá, como de casita. Me imagino que es donde han de hacer varios eventos ahí adentro de la iglesia. Porque sí, la verdad, está muy grande. Vean de este lado. Está grande. Tiene palmeras. Tiene ese árbol muy grande en el centro. Esta es la iglesia de San José de Gracias, amigos. Lamentablemente, como siempre, está cerrada por la hora que venimos. Pero está muy bonita la iglesia de San José de Gracias. Esta es. Se las presento. Esa es la iglesia de San José de Gracias. Y vamos a seguir recorriendo a ver qué manos encontramos aquí en San José de Gracias. Otra de las cosas que caracteriza San José, amigos, es que San José pasa por el bordo de Acaponeta. Por el bordo del río Acaponeta se cruza. Puedes llegar también a Acaponeta por este bordo que está aquí, vean. Por este bordo. Si te vas caminando por aquí es el bordo del río y llegas a Acaponeta. Y para este otro lado llegas a la carretera internacional, vean. San José también cruza el bordo por ahí. Y tenemos lo que es este corral, amigos. Un dato interesante, vean. Este corral, si podemos ver aquí, tiene costales como de que no es basura. Tenemos como que jabas recicladas, puras cosas de plástico que reciclan. Muy bonito se ve, amigos. Hay que reciclar, hay que cuidar el medio ambiente. Y este corral, mira a la perfección, vean. Está lleno de puras cosas de plástico que van a ser recicladas. Muy bonito, todo ordenado. Vamos a seguir buscando más datos curiosos. Vamos a bajar al río a ver qué nos encontramos para enseñárselo. Que el río también pasa por San José de Gracia, el río Acaponeta, famosísimo. Vean, amigos, a dónde hemos llegado. Desde el bordo seguimos este caminito que no son ni un minuto caminando. Y vean a dónde llegas a toparte. Vean qué belleza del río de Acaponeta, amigos. Este es el caminito de allá vendemos de San José. Y te volteas un poquito y vean. ¡Bum! Ahí está Ángel y tenemos al río Acaponeta. Vean, este es el río Acaponeta. El agua se ve muy limpia, amigos, como para meterse a bañar un rato. Pero lamentablemente no trajimos bikini. Y bañarse desnudo es un delito, así que no lo vamos a hacer. Y vean, este es el río Acaponeta. Aquí cerquita lo tenemos en San José, el río Acaponeta. Ahí está, amigos, muy bonito el río. Esta es otra de las cosas que hay aquí en San José de Gracia. Vamos a seguir más adelante, a ver qué más nos encontramos. Pero este es el río de Acaponeta. Hola, amigos. Aquí a un ladito de la plaza, vean. Aquí está la plaza. Y un ladito cruzando aquí tenemos esta escuela primaria Progreso. Vean, vamos a verla un poquito por adentro. Es la escuela primaria Progreso, vean. Aquí se puede ver un poquito. También se encuentra en estos momentos abandonada gracias al COVID-19. Pero me pareció curioso que aquí cruzando justo la plaza. Vean, aquí está la escuela primaria. Y aquí cruza, cruza. Aquí lo guito la plaza está la escuela primaria. Se me pareció muy interesante. Aquí han de salir de la escuela. Y aquí se han de sentar los chiquillos un ratito a jugar a los tazos, a las canicas. Aunque ya no sé si se usa eso, amigos. Ya ahorita con todos, con la tecnología. Que se la pasan jugando todos los juegos que ya conocemos. No sé. Pero hay que hacer un video de los juegos tradicionales, amigos. Intentando rescatarlos. Hola, amigos. Otra de las cosas que caracteriza mucho a San José. Son que a la entrada. Cuando vas entrando a San José. Hay cuatro o cinco botaneros en la carretera. A un ladito. Les voy a explicar lo que son los botaneros. Ya que en esta ocasión no vamos a entrar. Andamos un poquito corto de tiempo. Y no vamos a poder entrar al botanero. Este que está detrás de mí es un centro botanero. Vean, ya está lleno de carros. Este que está por acá es otro. Y por aquel lado se encuentran otros dos, tres botaneros, amigos. Estos funcionan así. Tú llegas, te sientas en la mesa. Pides tu bebida, que es la que te cobran nada más. Ya sea una cerveza que cuesta 20 pesos. Ya sea un refresco que te cuesta 40 pesos. Y con la bebida, bien acompañado de botan, amigos. Tú compras tu refresco de 40 pesos. Y te van a traer lo que es ceviche de pescado. Ceviche de... Te van a traer marlin. Te van a traer tostaditas, totopos. Te van a traer pescaditos. Te van a traer flautas. Te van a traer cueritos. Una variedad de comida te van a traer. Tú pagando solamente la bebida. Y entre más vayas consumiendo la bebida, que ya lleves unas 10 cervezas, unos 4 refrescos. Te va aumentando el nivel de los platillos. Ya sea que te lleven poquita carne asada. Que te lleven camarones en molcajete. Varían los platillos en los botaneros, amigos. Mentre más consumo hagas, más botana te llevan. Eso es. Pero nada más pagas la bebida. Para la otra vamos a venir y vamos a hacer un video especial. Nada más de lo que son los centros botaneros. Como el que tenemos atrás de mí. Para que vean cómo funciona. O si no, usted puede buscar en internet. Son muy famosos. Mucha gente que viene, llega a los botaneros. Ya que es una de las atracciones que más quieren venir a conocer. Los turistas aquí en el norte del estado de Nayarit. No nada más de Acaponeta. De todo el norte del estado. Lo que es costero. Los centros botaneros siempre reinan. Y para no seguir haciendo el video más largo. Hasta aquí lo vamos a dejar. El Ángel, despídete. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Gracias por vernos. Gracias por escucharnos. Por favor, denle like. Compartan. Síganme en todas mis redes sociales. En Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Todas como Acaponeta. Me puede ayudar con eso. A seguirnos. Para seguir creciendo, por favor. Y seguir haciendo estos recorridos. Ponga en los comentarios qué lugar le gustaría que fuéramos a visitar. Ponga algún lugar interesante de Acaponeta. También para visitar todo lo que se le ocurra. Alguna leyenda. Algo que conozca de Acaponeta. Póngalo en los comentarios. Y recuerde, denle me gusta al video. Compártalo para seguir creciendo como Acapovirus. Muchas gracias por ver el video. Un saludo especial a toda la gente que nos ve de fuera. Y toda la gente que nos está mirando. Sabemos que estos videos les llegan hasta el alma de su corazón. Que mucha gente tiene 60, 50 años sin venir a sus bellos municipios donde crecieron. Y nosotros les estamos dando la oportunidad de recorrerlos nuevamente. Un saludo a todos ellos. Y eso es increíble para nosotros como tanto para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Ya no sigo hablando para aburrirlo, amigos. Esto es Acapovirus. Y nos vemos en la próxima aventura. ¿El Ángel? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!